Saludos y sean bienvenidos a las Jornadas Científicas número 28, Dr. Anorlo Gabaldón. En esta oportunidad les presentaré el trabajo de investigación titulado Evaluación de la Susceptibilidad a Insecticidas Órganos Sintéticos en Edes Egycti e Identificación de Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue en Cagua 2020. Les habla el licenciado Marcos González Negrín, bioanalista, estudiante de la especialidad Manejo de Vectores y Reservorios del Instituto de Altos Estudios, Dr. Arnoldo Gabaldón. Iniciamos. Edes Egycti está descrito como un animal artrópodo de la clase Insecta, orden Díctera, perteneciente a la familia de Lusculícidos, descrito por primera vez por Carlineus en 1792. Es un mosquito de coloración oscura y presenta un diseño de escamas blancas plateadas en forma de lira sobre el tórax. Los machos se alimentan del néctar de las flores, mientras que las hembras, para completar su nutrición y la producción de huevos se alimentan de sangre únicamente. Edes Egycti es una especie tropical y subtropical, ampliamente distribuida por el mundo, dentro de los límites de la latitud 40 grados norte y 40 grados sur, altamente susceptible a temperaturas extremas y climas cálidos secos. Es un insecto vector, es decir, es capaz de transmitir los virus de fiebre amarilla, zika y chikungunya. Adicionalmente, se ha descrito su papel como vector potencial del virus dengue. El virus de encefalitis equina venezolana, el virus mayaro y en estudios de competencia vectorial in vitro, ha mostrado que también es susceptible al virus del Nilo occidental. Sin embargo, es el principal vector del virus dengue, la cual es la virosis humana más importante y constituye un problema de salud pública. Eregeycti es un mosquito intradomiciliario que pica casi siempre de día y su lugar de reposo luego de picar es alrededor del domicilio. Sus hábitos son netamente antropofílicos y domésticos con radicación de criaderos en la vivienda humana o sus alrededores. En depósitos de agua ubicados en objetos o construcciones como recipientes de cauchos o recipientes de todo tipo como botellas, floreros, entre otros que le sirven para reestablecer sus criaderos. Como les había comentado anteriormente, Eregeycti es vector del virus dengue, la cual es una enfermedad infecciosa, sistémica y dinámica. La infección puede ser asintomática o cursar con síntomas que van desde una fiebre moderada a una fiebre altamente incapacitante con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones y sarpullido. La enfermedad puede evolucionar a un dengue grave caracterizado por choque, dificultad para respirar, sangrado grave, y con complicaciones graves a los órganos. Es importante mencionar que uno de los aspectos que ha contribuido a la expansión del dengue es el crecimiento acelerado y descontrolado de la población, lo que ha incidido en la multiplicación de los criaderos de Eregeycti y con ello el aumento en la densidad de la población del vector. Y entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer ante esta problemática? ¿Cómo podemos controlar la población de Eregeycti? Existen diferentes estrategias para realizar el control vectorial. Esa es una de las funciones principales de los especialistas en manejo de vectores y reservorios, cuyo objetivo son la mejora de la eficacia, rentabilidad, congruencia ecológica y sostenibilidad de los planes de lucha contra el dengue y las demás enfermedades transmitidas por vectores. En esta presentación nos concentraremos en el control químico, que es el que se realiza mediante la utilización de larvicidas, adulticidas y los tratamientos con efecto residual y fumigación peridomiciliaria e intradomiciliaria de espacios dirigido contra los mosquitos adultos. El control químico fue alcanzado a partir de 1848 y 1958 con la introducción en el mundo del DDT, mismo insecticida que utilizó nuestro doctor Gabaldón en la lucha contra la malaria en Venezuela. Desde los inicios de los programas de control de vectores en 1956, las poblaciones de mosquitos, entre ellos E. de G. de G. de G. han estado sometidos a una continua presión selectiva de insecticidas, órganos clorados, carbamatos, órganos fosforados y piretroides, lo que ha desarrollado en ellos el fenómeno de adaptabilidad y generado mecanismo de resistencia contra estos insecticidas, lo que constituye un problema operacional que afecta la eficacia en el control de E. de E. de G. E. es por ello que se planteó el siguiente objetivo de investigación, evaluar el comportamiento frente a insecticidas, órganos sintéticos en E. de G. e identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de la comunidad sobre el dengue en Cagua 2020, mediante la determinación de la respuesta a insecticidas, órganos sintéticos en E. de G. a través de pruebas biológicas en botellas de los CDC y detectando los posibles mecanismos contra la resistencia a insecticidas, órganos sintéticos por métodos bioquímicos. Anterior a la investigación, bastidas en el año 2017, caracterizó en E. de C. de G. la resistencia a seis insecticidas, órganos sintéticos en siete municipios del estado de Aragua, aplicando el método de las botellas de los CDC y comparándolos con la cepa susceptible Rockefeller. A su vez, realiza la determinación de los mecanismos bioquímicos de resistencia. Al igual que hizo bastidas en el año 2017, para esta investigación se realizaron ensayos biológicos en botellas según el método de los CDC, en el cual los mosquitos adultos de E. de E. de G. recolectados a partir de las formas inmaduras en cagua, fueron expuestos en botellas de vidrio tipo Wittum de 250 ml, tratadas con soluciones cetónicas de insecticidas. En este proceso, se evalúa el control de la dosis diagnóstica y el límite, o umbral de resistencia para cada uno de los insecticidas. Siendo la dosis diagnóstica para landa celotina, 10 microgramos por botella y para malatión, 50 microgramos botellas en este estudio. Para realizar los ensayos en cada botella, se expusieron entre 10 a 25 adultos de E. de G. de G. obtenidos a partir de la generación F2. Durante este proceso, se evaluaron cuatro réplicas por cada concentración de insecticida y una réplica como grupo control en el cual sólo se trató la botella con acetona. Cada bioensayo se realizó por triplicado y cada 15 minutos se registró el número de mosquitos muertos hasta observar el 100% de mortalidad. Los mosquitos sobrevivientes a la exposición a insecticidas en los bioensayos de botella de los CDC fueron seleccionados para determinar los mecanismos de resistencia in vitro a través de los métodos bioquímicos para detectar actividad enzimática involucrada en la resistencia metabólica a insecticidas. Fueron evaluadas la actividad enzimática para alfa esterazas, beta esteraza, acetilcolinesteraza sensible, acetilcolinesteraza insensible, oxidazas y glutatión transferaza. Para ello, cada mosquito se trituró y se homogenizó en 50 microlitros de buffer de fosfato de potasio. Paso siguiente, 50 microlitros de homogenizado se transfirieron a 6 microplacas de 96 pozos de fondo plano para realizar las respectivas reacciones químicas. Luego, las absorbancias fueron medidas por espectrofotometría en un lector de microplacas en longitudes de ondas indicadas para cada enzima. En la tabla número 1, se puede observar la tendencia de los datos Tiempo mortalidad en adultos de Egeycti expuestos a malatión en Caguas, municipio Sucre del estado de Aragua 2021, donde se muestra de manera evidente la resistencia a este insecticida. Igualmente, en el gráfico número 2, se muestra la tendencia de los datos Tiempo mortalidad en adultos de Egeycti expuestos a landa celotrina en Caguas, municipio Sucre del estado de Aragua 2021, donde igualmente se puede observar resistencia a este insecticida. Una vez obtenidos los datos o los resultados de las pruebas bioquímicas, se procedió a realizar estadística descriptiva de la actividad enzimática en adultos de Aedes a Yig, medidos en absorbancia provenientes de Caguas, Venezuela y la cepa Rockefeller. Teniendo como resultado la siguiente tabla, donde se muestra que el factor enzimático asociado a la resistencia a los insecticidas estudiados son las esterazas alfa y esterazas beta. Al igual que Bastidas, en el año 2017, se reportó que todas las cepas de estudios fueron resistentes a malatión y landa celotrina. En su caso, Bastidas reportó en el año 2017 que todas sus cepas fueron resistentes a DDT, malatión, fenitrotión y pirimifoxmetil, determinando que la resistencia a órganos fosforados y carbomatos era producto de las enzimas esterazas, al igual que el estudio que realizamos. Para finalizar, se puede decir entonces que el mecanismo de resistencia asociado a los insecticidas órganos sintéticos de la cepa Caguas está asociado a la presencia de las enzimas esterazas alfa y beta, posiblemente en consecuencia a la exposición prolongada de estos mosquitos a dichos insecticidas. En vista a este panorama, se recomiendan programas y sistemas de control de vectores que propongan mejorar la vigilancia entomológica, supervisión y evaluación del control de vectores, incluido el monitoreo y el manejo de la resistencia a los insecticidas. Por su atención, muchas gracias.